desde que tengo memoria algo que siempre me ha llamado la atención son las experiencias después de la muerte este tipo de experiencias son cosas que la gente relata que cuando han muerto clínicamente tienen la oportunidad de tener estas experiencias extrasensoriales que ven un túnel que escuchan voces que se ven en el mismo lecho de muerte viendo su cuerpo y ellos desde otra perspectiva y todo este tipo de cosas esto inquietado mucho a la ciencia al pasar de los años porque han encontrado casos clínicamente comprobables de que realmente la persona estaba muerta clínicamente pero que aún así asegura tener este tipo de experiencias extrasensoriales a los más sabios a los más eruditos los científicos más reconocidos esto sin lugar a dudas los ha dejado pensando será esto la prueba de que realmente existe un alma existe algo más allá de este plano físico y que toma trascendencia o toma la prioridad cuando nosotros partimos de esta tierra y es que todas estas experiencias si nos remontamos un poco en la historia encontramos que experiencias similares de estas son registrados tanto en la biblia como en los diálogos de platón en los libros egipcios de de el mar muerto y todas estas cosas entonces vemos que es algo que históricamente las civilizaciones antiguas creían en esto que esto si pasaba que esto era una realidad y se han hecho innumerables experimentos donde han podido comprobar y corroborar de que realmente personas al morir o al partir de este plano y que han tenido la oportunidad de regresar han contado estas experiencias han contado que se encuentran con algo más allá después de que su corazón da el último palpitar y la mayoría de estas personas que tiene esta experiencia de transensoriales describen varias cosas la primera es que tienen una experiencia fuera del cuerpo que se ven desde la parte superior desde un lado de la camilla sea como sea pero tienen una experiencia que ellos son conscientes de que no están en su cuerpo y que lo pueden ver allí el incremento de la percepción sensorial los oídos agudizan el olfato completamente todo es como si todo estuviera elevado y tuviera la capacidad de sentir más las emociones y sentimientos se intensifican y generalmente son positivas por lo general las personas que experimentan esto dicen sentir una paz indescriptible en la mayoría de los casos en algunos casos es una experiencia aterradora pero es en su gran minoría otra cosa es viaje a través de un túnel que creo que es lo que la mayoría hemos escuchado personas que dicen no salí del cuerpo primero me podía ver a mí mismo donde estaba donde estaba mi cuerpo y luego me vi en un túnel me encontré en un túnel el encuentro con una luz brillante y mística esto es algo que por lo general siempre aparece al final de ese túnel que las experiencias las personas que tienen estas experiencias describen el encuentro con seres místicos familiares o amigos fallecidos he escuchado de personas que cuentan su experiencia y dicen no me encontré con jesús o tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo con mi hermano con mi padre con mi amigo que ya falleció entonces estas algunas personas también cuentan estas experiencias sentido de alteración del tiempo y del espacio es como que sienten que es algo más allá que el tiempo no corre por decirlo así de la misma manera que en este lugar revisión de la vida como que la vida pasa por delante la vida todos los sucesos de la vida pasan como una película en frente de estas personas en ese momento o eso es lo que ellos dicen el encuentro con paisajes celestiales indescriptibles personas que aseguran que al morir tuvieron la oportunidad de ver el paraíso de ir al cielo de estar en ese lugar de paz y de tranquilidad esa es una descripción que muchas personas dan muchos de los que tienen estas experiencias y la verdad eso creo que nos lleva a ponerle un poco de cuidado porque será que esto nos está mostrando o podemos decir evidentemente nos está mostrando que hay algo más personas que clínicamente estuvieron muertas pero que al volver cuando dicen no me vi donde estaba y escuché relatan exactamente lo mismo que los doctores y médicos que estaban alrededor dijeron si exactamente así pasó entonces eso es algo que es para que lo analicemos un poquito también estas personas experimentan el aprendizaje de un conocimiento especial personas que mueren y no yo fui al cielo dios me mostró esto me mostró lo otro yo fui al infierno de la misma manera y dios me mostró muchas cosas y ese conocimiento especial lo obtuve gracias a esa experiencia el encuentro con una barrera límite la mayoría de los que han regresado ellos dicen que van por ese túnel pero que llega un momento donde ellos no pueden avanzar más como que se detienen como que hay algo que le impide que ellos sigan ese transitar y por esa razón muchas veces es que nuevamente vuelven a la vida porque es imposible para ellos seguir en de hasta determinado momento determinado lugar o espacio si le podemos llamar así y el regreso voluntario o involuntario el cuerpo físico es lo último que estas personas experimentan hasta que finalmente regresan vuelven a la vida su corazón empieza a palpitar nuevamente y es así donde estas personas regresan y tienen la oportunidad de contar todo este tipo de experiencias esto siempre me ha llamado la atención porque como lo dije antes en la biblia podemos encontrar experiencias así vemos que pablo en el libro de los hechos relata que una vez estaba un éxtasis que estaba ayunando y entró un éxtasis ya que podemos decir que salió del cuerpo podríamos decir de alguna manera y pudo tener visiones de parte de dios vemos en el libro del apocalipsis también juan tuvo podemos decir así la misma experiencia pablo también relata que en una oportunidad él fue arrebatado al tercer cielo él como tal en la palabra dice que él no sabe si en el cuerpo fuera del cuerpo pero vemos que son experiencias que podríamos catalogar catalogar como sm como experiencias cercanas a la muerte o personas que tuvieron experiencias posteriormente a morir esto me llama la atención porque es algo que como les digo a los científicos y a la ciencia los deja como que qué pasó aquí porque es como que yo creo en algo los científicos creen en algo en lo físico en lo que se ve pero que una persona les diga no lo que pasa es que yo cuando me dio ese infarto o esos momentos donde no tuve palpitar en mi corazón donde no estuve respirando yo fui consciente y pude verlos a ustedes pude verme a mí y que esas personas describan exactamente el momento lo que estaba pasando cuando ellos clínicamente no estaban con vida es algo que realmente creo que esos médicos los dejan muy asombrados y lo puede llevar a pensar realmente hay algo más allá y creo que todas estas experiencias nos muestran que hay algo más allá porque si fuera una sola persona que lo dice dijeran no simplemente esta persona se lo puede inventar pero vemos que hay diferentes estudios les voy a dejar el link donde saqué la información en la descripción para que vean diferentes estudios en diferentes épocas con muchas personas 30 72 personas que cuentan este tipo de experiencias que cuentan que cuando murieron tuvieron este tipo de experiencias extrasensoriales que salieron del cuerpo y creo que eso es algo que nos da a entender que hay algo más allá de esta vida que hay algo más allá de este plano físico y de este mundo físico la verdad esto siempre me ha llamado la atención quise compartirlo con ustedes déjenme su opinión en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esto sabían acerca de estos casos que la verdad son muy recurrentes la mayoría de personas que tienen la oportunidad de morir clínicamente y volver a la vida cuentan siempre este tipo de experiencias o que tuvieron estuvieron en ese túnel o que estuvieron en un lugar de paz o que vieron su vida pasar como película delante de ellos todas estas cosas son relatadas por estas personas por eso en las películas colocan como que cuando una persona muere que pasan todas estas cosas pero no es invento de la ciencia ficción es que ellos sacan eso de estos relatos de personas que aseguran haber muerto y haber regresado qué opinas tú acerca de esto pienso que el tema es muy interesante muy extenso si le gustaría que hable de casos más concisos y concretos de personas que tuvieron esta experiencia déjenmelo saber en los comentarios como les digo es un tema que llama me llama demasiado la atención y si me gustaría seguir profundizando en él profundizando en esto porque tal vez frente a nuestros ojos estamos viendo la prueba factible tangible visible de que hay un alma de que no todo es este plano físico de que hay algo más y que realmente si hay algo más debemos preocuparnos por ese algo más si más que si yo soy Wilton Martínez suscríbete al canal si este vídeo te gustó y nos estamos viendo por aquí después